Con canciones bonitas, agradeciendo a tanta gente que nos ha seguido a través de las redes sociales en el 2019, muchas gracias a todos y a todas ustedes que tengan un 2020, excelente, excelente. Me empiecen con todo, con la gente que nos apoya, que de una u otra forma siempre están viviendo a nosotros, muchas, pero muchas gracias. Vamos a despedir el año con todo, trabajando y echándole ganas como siempre. La monarca de Corea, la que sí suena con gente, ¡vámonos viendo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de la producción de 2020 de Bada Monaca se lo que se llama hay que decir 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 hay que decir